Hola, ¿cómo están? Es un placer poder dirigirme hacia ustedes a través de estas redes sociales y hablarles un poquito acerca de un libro que he comenzado a leer y que ha despertado en mí un interés por seguir hablando de tal vez comenzar una serie de videos acerca de este tema. Un tema que siento que no escucho mucho al respecto y es el tema de padre e hijas. Y este tema, este interés, como acabo de decir, fue despertado a través de un libro que mi esposa me regaló que se llama De esta forma, Sé el papá que ella necesita que seas. Escrito por el doctor Kevin Lema. Comencé a leerlo y sentí también compartir con ustedes este tema. Sentí comenzar a compartir cosas que he aprendido y voy a estar aprendiendo a través de la lectura de este libro. Y pienso que es importante. Dios me ha dado la bendición de ser padre de dos hermosas hijas. En este momento, en esta grabación de este video, mi hija mayor acaba de cumplir seis años y mi hija menor apenas está cumpliendo, acaba de cumplir cinco meses. Y pienso que es un tema interesante, es un tema importante, es un tema que yo en lo personal tal vez no he escuchado mucho al respecto. Escucho con mucha frecuencia eventos acerca de padres e hijos, conferencias de padres e hijos. Pero por lo menos en mi experiencia personal he escuchado muy poco acerca de padres e hijos. Y como mi rol como padre en el hogar afecta de una manera ya sea positiva o negativa en la vida de mis hijas. Y yo sé que yo no soy el único, obvio. Sé que en este momento me pueden estar viendo padres que solamente tienen hijas o conocen a algún padre que ha tenido la bendición de criar hijas. Entonces me gustaría pedirles un favor que compartan este video en sus redes sociales, en todas las redes sociales que tengan. Ya en estos días hay un montón, pero por lo menos en las principales, Twitter, Facebook, aún hasta Snapchat, YouTube. Compartan este video ya que existen muchos padres que estoy seguro van a ser bendecidos por esta serie de enseñanzas, esta serie de videos al respecto. Cómo ser padres, cómo ser el padre, ese padre que tu hija necesita, cómo ser ese padre que tu hija anhela. Pero sobre todo también cómo ser ese padre que Dios anhela que tú seas para tus hijas. Mi enfoque en esta serie, en esta serie de videos es padres e hijas, padres e hijas. Quiero simplemente exponer, publicar en mis redes sociales lo que yo estoy aprendiendo. Y si alguien puede ser edificado con estas enseñanzas, con estas cosas que yo estaré aprendiendo, pues, con mucho más razón, le da más propósito a esta serie de videos. Así que quería dar este anuncio y vamos a comenzar esta semana. Voy a tratar de elaborar, de ser lo más breve posible, pero lo más exacto posible, lo más claro posible, para que todos podamos aprender, crecer y llegar a ser buenos padres para nuestras hijas. ¿Qué les parece? Así que, madres también, madres, madres que están viendo este video y tienen hijas y quieren compartir, animar a sus esposos a que vean esta serie de videos, hable con ellos, hágale en inglés, hágale tag, mándele un mensaje a su esposo por Facebook, por Twitter, por email, y póngale este link a mi canal para que ellos también puedan estar conectados. Animen a sus esposos a suscribirse a mi canal de YouTube, a suscribirse o a darle like a mi página para que así estén al tanto de esta serie de videos.